Hola a todos y aquí estoy en una parte más de supervivencia de como estén en el título porque si os digo la verdad no tengo ni idea de ni como voy a nombrar a este vídeo pero bueno, algo se me ocurrirá pero bueno y aquí estoy con la K40 y bueno ya veis las 3 ventajas que tengo tengo la Python también pero vamos que estoy jugando un poquito ahí como a voleo así que porque la verdad es que vamos que tengo una estrategia pero vamos pero vamos ya veis aquí que encima cambia la casa del lado y todo pero bueno o sea es que tenía que tirar pero yo creo que como me han tocado lo palístico yo creo que estaba como voy a tener mala suerte en la casa y nada pero vamos pues todo ahora nos va a mejorarme la K40 o alguna movida de estas idea es que se te mete por hacer el tonto a ver si bueno te pones por hacer el tonto o haces el tonto de aquí mira o sea la que te digo aquí empecé a tirar de caja y ya veis que que no me toca justamente aquí ya me tocó la de rayos y ya dije bueno o sea ya por lo menos a ver vamos más o menos normal bueno más o menos normal vamos por lo menos ya teniendo un poquito más de suerte bueno lo único malo que ya sabéis lo que pasa con la Mardor no es si me guste demasiado no hace que nada y bueno o sea ya aquí veis que con la Mardor disparando de cerca que luego me matarán o sea pero bueno digo con la Mardor con la Rayo la Mardor la verdad es que me encanta o sea es que yo no sé hace menos daño que la Rayo no va a disparar de cerca o yo que sé o le mete tal leche que es que no te da ni tiempo a que te golpeen o no sé pero vamos ya veis que no me acuerdo exactamente de este vídeo pero vamos ya te digo yo que me apuesto lo que quieras a que va a haber alguna muerte mía provocada por la Rayo que bueno ya veis que noto la palma cuatro veces que esperemos que sea por la Rayo como sabes que vamos que a ver tenga excusa pero no es por lo que aquí ya veis que gastando yo bala como un niño elgúmeno pero bueno como estaban los perros y tal que tenía que tocar dentro del buco dije igual antes de una ronda quince o tal pues tengo balas y dije si no bueno o sea ahorrar pasta que luego el otro ahorraba pasta es como tengo siete mil y pico y es como ni me juro ni me pillo ventaja ni nada yo voy aquí a voleo, ahora voy a palmo pero tienes que venir a por mi exactamente no sé que llevaría a ver vamos a cotillar ya que es el modo cine este yo ya veis que no voy a mentar ni nada el tío tiene siete mil y para que me va a pillar titán o sea a mi me va bien solo que ha ido cuatro veces sabes es que es como madre mía o sea ya me veis a mi aquí así nos basta llename ventajas y tal para ir más o menos sobre el seguro y este no a voleo y luego a voleo luego las palmas pero madre mía aquí otra vez los perros aquí me quede como venga no me la pone a campear yo ya se lo dije yo cuando venga en perros yo siempre me pongo a campear aquí y si quieres venir pues vienes si no pues ahí te quedas y dije joder con todo raygoon yo tengo titán y de todo esta ronda no la han regalado que por eso me pongo los perros la verdad porque ahora mismo en rondas bajas pues no pero otras veces es como que tal tienes que jugar mucho menos por munición y tal y bueno la verdad es que si no te tocan monos para ir a por munición o para mejorar o a veces es bastante chungo así que si te tocan perros pues bueno o sea puedes hasta mejorar y bueno o sea lo de los perros es como una ronda real o sea de ronda de estas que te vengan no se cuantos zombies de repente que te vengan unos perros pues bueno o sea son complicados pero joder tampoco son tan es sumamente complicados como yo que se como 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 una ronda de 25 al mejor de zombies o tal que tengan unos perros pues bastante mas sencillo aquí dije ya recargado pues nada aquí no se si me fui a pillar por este digitación o que iba a hacer porque bueno uno tenia que abrir la puerta a lo mejor por ese número voy a pillar a lo mejor cuando tenga 4 mil me la pillo me da por mejorarmela la esta la la como se llama la la raybun coño que ya la confundo con la mardo así que madre mia pero bueno así que aquí con la raybun y el otro haciendo pasta que es que ya me diréis para que esta haciendo pasta es como como caigamos o sea es que haciendo una millonada aquí otra vez que toca munición te la pillas sin preguntar pero vamos como que me da igual porque acabas de tocar munición tampoco me importa pero vamos aquí no se para que estaría haciendo pasta pero es también para matarme porque no me joder es osea podrías tirar de caja que tiene la raybun sabes pero tienes también la caja 40 que no te sirve para pero bueno aquí lo seo yo yo me pillaría vamos tiraría de caja y me pillaría un arma sabes asi en plan sin fal tal no la tuviera pues ya llego y me pillo prestidigitacion vamos pero cuando estoy jugando a voleo en plan a voleo sabes en vencer mucho las cosas de esto de que estas jugando con los amigos tal y vas un poquito no tan concentrado al mejor como cuando estas jugando solo y tal pues pasa lo que pasa pero bueno aquí ya veis que este muñon y vamos que ya osea o disparo yo para la raybun fatal o me hace muñones de la 13 que tambien puede ser pero bueno tambien es que la martor no se osea en burger es donde la he podido probar bastante bien porque un héroe de mas mapas es que joder osea tarda en tocar la tira no se como iria y si habras oido algun video ya en plan me ha tocado en tal mapa y tal pero bueno pero vamos cuando estoy grabando este video se los me ha tocado en buriet en estacion y en en pueblo pero bueno es que me imagino que lo demas es que mucha pasta es que tampoco te rentas es que todavia en buriet pues bueno osea te toca bastante por ejemplo en mapas como pueblo osea es que no te rentas gastar de 50.000 pagos para la martor que es buena pero tanto como para 50.000 sabes tampoco tiene tantas balas es que no se osea es esas cosas que si te toca lo has petado pero si no tampoco hay que ir a buscarla yo la fui a buscar mas bien en unos cuantos videos y tal porque bueno osea por hacer la gracia de tengo la martor en pueblo osea a veces y tal pero luego ya una vez que te toca es como que es que no rentas osea es que sobre todo en rondas altas que a lo mejor no te toca munición que estas ahi a lo mejor te tienes que pillar por ejemplo la mp5 o la mk14 de la pared y pillarte un huevo de munición y tal y que si la mejora luego que si caes te tienes que pillar titan otra la ventajas tal son bastante movidas y que por lo menos yo creo que a mi no me rentas osea por lo menos de mi punto de vista a mi no me rentas sabes pero bueno aqui ya veis con la martor sabes disparando yo a voleo pero bueno osea menos mal que no me golpearon porque madre mia ya veis que ronda 14 y el otro que mata mas que yo porque se lleva a todos los zombies osea es que ya veis que aqui vienen zombies cada mil años pero bueno ya venen mas seguros osea hay que decirlo que luego normalmente terminan cayendo ellos y luego si no caigo yo recorto distancias enseguida una que me tenga que pasar yo una ronda entera y tal sabes pero vamos a pero ya veis madre mia ultimamente la verdad es que me paso de jugar buret y pueblo osea ponte que que todo el rato me conecto para jugarse un bc y juego lo mismo una etapa que tambien juegue bastante transit y tal pero bueno yo creo que el transit nos da presa a todos por el tema de que es tan complicado de moverte y tal y bueno yo creo que si lo pusieran mas facil yo creo que la gente jugaria mas pero bueno por estadisticas la gente juega un juego de veces pueblo que tal y hay estadisticas que osea se ve que la gente juega a transit lo primero cuando tiene ganas osea lo primero que juega no es transit y luego se van a pueblo es que es flipante pero bueno imagino que es que en pueblo al fin y al cabo tiene esto mas cerca tal o hace moños mas facil y bueno sabes osea los mapos facilitos normalmente tendrán gustando y bueno como un pueblo es un pueblo es facil y dificil porque osea tambien tiene la lava esta que le vean las que te monta pero bueno aqui ya ves que con la raigun dos mil y pico ya tengo prestidigitacion asi que ahora o estoy ahorrando bateras de caja o o en plan para para mejorar la raigun pero bueno ya ves que es ronda 15 tampoco como estan mal y y con el tema perros y tal creo que llegaremos mas o menos a unas 20 y tantas tampoco creo que que hagamos aqui un pedazo record asi de la leche pero bueno y ya ves que ha caido el otro 4 veces yo creo que la raigun que tambien hay que decir que tengo lo mio sabes pero vamos y luego tambien que tengo bastante mala suerte y luego ya ves que aqui a veces como que ya se me estan agotando con las balas de la raigun y creo que lo otro que tenia la K40 sabes que tampoco es que me vaya demasiado bien pero bueno aqui volvio a caer y me quede como tio osea a ver eh nos tenemos que espabilar aqui es como en plan la voy a palmar por tu jodida culpa osea porque me viene el tipico de por detras y tal y dije nada ahi te quedas osea por lo menos esta bien no me recupero y no puedo ir y este ven 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 y dije osea es que yo no se que haces pero vamos ya 5 veces en una ronda 15 que me quede como pa matarte tio osea es que no es jorobes pero bueno aqui dije osea como vinieras a tirar de caja y no te hayas acordado sabes de que esta la caja la verja es pa matarte aqui dije haces tu muñon o lo cargamos o que dijo nada no no lo cargamos yo aqui estaba como no quiero dispararle aqui estaba la raigun y dije venga a ver dispara y dije vale ahi se queda el muñon y a ver que hacemos dije pues no me va a cargar aqui a unos cuantos zombies que quedan aqui otro muñon dije vamos a dejar bueno dije vamos a dejar dos pero dijo este no matalo si aqui total no la palman asi que dije pues no aqui me dije a mi mismo puedo tirar de caja a ver que me toca este total se tenia que pillar titan y tal me toca la rpd a la primera asi que dije ale entonces tengo que tirar mas de caja pero bueno aqui bueno osea hay gente que se pilla lapida tambien y hace lo de las 10 ventajas pero si os digo la verdad a mi tampoco es que me termine mucho de convencer porque bueno ahora mismo ya lo unico mejor doble tiro pero vamos aqui mas ventajas es medirar no tambien la lapida esta segura pero bueno me tengo que fiar de aqui de que el colega pase la ronda asi que eso nunca me fio pero bueno yo soy de esos que prefieren jugar la ronda que ver como se la pase a un otro bueno mas bien porque no me fio me fio mas de mi mismo que de cualquiera de estos pero vamos es asi pero vamos aqui ya veis 3700 que creo que aqui estaba ahorrando para mejorar a raygon porque la que se me ha quedado en pala esa de que imagino que seria la que mejorara pero vamos a lo mejor viene en perros y mejor otro pero vamos en teoria si yo creo que mejoraria esa pero bueno aqui ya veis que ronda 16 ese que me pillo el sitio ya se empieza a acojonar de en plan me callo 5 veces pero bueno aqui ya veis que otra vez perros asi que dejale para arriba pero bueno ya veis que es que los perros es una ronda regalada osea es que entre que tambien pasas a mejor yo que se de una ronda 20 a tardar 10 minutos o 15 para saltarte una ronda de repente venga y entre minutos te las pasa es que es como en plan que tambien subes de ronda mucho mas rapido pero bueno la verdad es que estan bastante chulos porque los perros es que no me no me cuesta a mi demasiado me acuerdo que en black oz 1 y tal me costaba mucho siempre la palma y tal pero osea en black oz 2 me cuesta mucho o he mejorado o yo que se bueno he mejorado por lo menos tengo mas suerte que me toca mas veces la raygun asi que por lo menos es algo creo yo que que habré mejorado simplemente por el hecho de que tengo mas suerte por lo menos yo creo que en ese mejor lado aqui dije dispara tu que tienes la raygun sabes que yo tengo la rpd pero vamos tambien si haces algo por los demas pues lo oferta sabes pero bueno aqui dije que toque municion que ya se nos empieza a complicar la cosa y dije vale venga recargo y ahora la pilla le dije la pillo o que? le dije pilla la ya aqui dije por recargo venga aqui estaba por decir bueno me espero un poquito y asi ya mejoro por fondo la raygun y luego la mejoro porque bueno ya veis que he tenido bastantes pastas para mejorar y tal y dije no, tu tienes que tirar de caja o tu tienes que pegar alguna ventaja o alguna movida porque si eso hacemos muñon y bueno a lo mejor yo que se tenemos las que yo mejoro pues tu haces cualquier movida que bueno este es el tipico que se pilla lapida y todas las cosas estas asi que dice que va a pillarte lapida alguna movida de estas y ya se nos da asi ventajas o no se pero bueno osea tambien de pasta no iria muy bien porque ha perdido titan no se cuantas veces asi que no se como iria pero bueno tambien hay que decir lo que le ha tocado a la mar toda esa digo la raygun a la primera asi que te ahorra no se cuantas 950 puntos y tal que eso quieras o no osea que tampoco te tengas suerte de que te toque por ejemplo la 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 raygun y una arma mas o menos decentilla osea te has hecho a lo mejor una ronda 20 en este mapa pero bastante facil y una ronda 20 no osea no creo que es que este mapa es muy facil es que pasa como en bullet osea es que no es complicado y mas osea mejor es tan complicado para jugarlo es individual pero tambien lo juegas con gente y tampoco tampoco son muy complicados por ejemplo de data al principio yo me acuerdo que es que no eramos capaces ni de hacer el avion osea es que era como madre mia tio para hacer el avion y es que ahora es como haces el avion sabes pero que nada pero claro hasta que le pillas el grupo donde estan las piezas tal era como madre mia madre mia ahora ya estamos mas organizados y tal y es como tu vas a esto otro ha de comer a los perros tal y cuando te quieres dar cuenta ya se ha hecho todo y es que antes era como joder que merito ir a hacerlo sabes y ahora esta tirado pero bueno voy a cortar esta parte aqui y ya sabes el x favoritos y nos vemos en la siguiente parte adios